¡Hola, Miss Naturlovers! ¿Cómo estáis? ¿Seguimos disfrutando del verano y de su luz? Aunque quizá algunos de vosotros ya estéis notando los efectos del calor en vuestra circulación venosa. Esa típica hinchazón de tobillos y piernas, o sensación de hormigueo, por no hablar de las varices, los edemas, las piernas cansadas y la celulitis. Y es que con el calor, las venas se dilatan y la tendencia a retener líquidos se acentúa. Aunque en invierno la mala circulación también se hace notar, haciendo que las manos y pies estén siempre fríos. A saber que la circulación afecta a más del 70% de la población, así que vale la pena atenderla y mimarla a través de ciertos alimentos que veremos a continuación. Soy María Vajilioz, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. Y en el vídeo de hoy te traigo las claves para activar tu circulación de manera natural, con salud y placer. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes salud y mucho bienestar. Así que vamos con los consejos para cuidar de vuestra circulación y preciosas piernas. Entendamos que pueden intervenir múltiples causas como son la genética, el estar muchas horas de pie, el sedentarismo, pero también la alimentación desequilibrada, el tabaco, el alcohol, el exceso de sodio, cierta medicación y el sobrepeso. Por lo que nuestra manera de alimentarnos y movernos tiene mucho que ver. Según la medicina tradicional china, el verano corresponde al elemento fuego y está representado por el color rojo, el mismo que nuestra sangre, y por dos de nuestros órganos, el corazón y el intestino delgado. Y es justamente nuestro corazón el que se encarga de nutrir el sistema circulatorio. Así que si queremos cuidar y potenciar un buen retorno venoso, va a ser primordial el asegurar un buen aporte de hidratación para compensar ese fuego y llevar una alimentación limpia, depurativa y rica en frutas y verduras de color rojo-anaranjado. Y quien dice color, dice pigmento, como es el licopeno. Conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo encontramos en los tomates, en la sandía, el pomelo, los albaricoques, la papaya y en los frutos rojos, por ejemplo. También existen otros antioxidantes aliados de nuestro riego sanguíneo, como es la vitamina C. Esta aporta elasticidad a nuestros capilares. Y un muy buen tip a adoptar en la dieta es sustituir el vinagre de Modena, que es altísimo en azúcares, por un buen chorrito de zumo de limón en tus aliños. Así estarás sumando salud y bienestar para tus piernecitas mientras reduces azúcares y refinados. Si además rayas la parte interna del limón, esa pielecilla blanca que encontramos en la parte interna de los cítricos, estarás aportando bioflavonoides, que son unas sustancias que potencian aún más el efecto de la vitamina C. Obtenemos así colágeno y elastina, que nos ayudarán a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Y hablando de colágeno, la planta cola de caballo es rica en silicio, un precursor del colágeno. Podemos, por supuesto, tomarla en infusión, pero también como condimento. Tan solo necesitamos tostarla y luego molerla para condimentar los platos con ella como si fuera sal. Así de fácil. De hecho, puedes combinarla con tu propia sal, que no sea refinada, por favor, y crear así tu propia sal de hierbas. ¿Qué te parece? Para que luego digan que cuidarse es aburrido. En fin. Y otro gran aliado que no puede faltar es el omega 3. Las semillas de lino y de chía, los frutos secos, especialmente las nueces, que además son vasodilatadoras, y el pescado azul pequeño son buenas fuentes de este ácido graso antiinflamatorio. Y como anticoagulantes naturales, tenemos el ajo y la cebolla, que no pueden faltar. Aportan ese sabor tan mediterráneo a nuestros platos, mientras activan nuestra circulación y ayudan a reducir la viscosidad de la sangre. Y si te repite el ajo, no te preocupes, que tienes el ajo negro. Es ajo fermentado, de ahí su color, pero de sabor más dulce. A mí me recuerda a la ciruela, y es que es súper digestivo. Es más, al ser fermentado, ejerce un efecto probiótico, bueno para tu intestino y tus defensas. ¡Una joya! Y hablando de sabor y color, el jengibre y la cúrcuma también son grandes aliados. El jengibre fluidifica la sangre, mientras que la cúrcuma actúa como antioxidante y antiinflamatorio, además de ayudar al buen trabajo de nuestro hígado. Lo único que, para que ejerza bien su función, es importante siempre consumir la cúrcuma con algo de aceite y de pimienta negra. En una aceitera misma, podéis combinar estos tres ingredientes juntos y listos, sin más complicaciones. Y por último, otro de mis alimentos favoritos a la hora de activar y mejorar la circulación es el trigo sarraceno. ¿Lo conocéis? Seguro que lo habéis probado alguna vez, sobre todo si sois amantes de los crepes como yo. Se trata de un pseudo cereal, naturalmente sin gluten y rico en fibra y en rutina. Otro flavonoide que protege las paredes de los vasos sanguíneos. Puedes consumir el grano igual que un arroz hervido con verduras o elaborar crepes, galets o un buen pan integral para tus desayunos y tostadas. Es intenso y aromático, una delicia. Como apunte final, déjame insistirte en la importancia del ejercicio. Es fundamental. Tu flujo sanguíneo necesita de actividad y la salud de tus venas de una buena alimentación. Estos son tus dos pilares, junto con la ayuda extra de masajes y de duchas alternas de agua fría y tibia para tus piernas. Las únicas que tienes y que te llevan a todas partes. Así que, mímalas por favor. Y recuerda valorar toda pauta dietética junto con tu médico o profesional de la salud para que pueda asesorarte de manera personalizada tal y como te mereces. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle a me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir disfrutando del arte de cuidarte a través de la alimentación natural. Gracias y cuídate.